Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Al nuevo desafío, nuevo evento, truco o trato Lo vamos a probar, vamos a jugarlo y a daros unos consejos para que podáis ganar fácil Ahora sin derrotas es para practicar y el viernes cuando sea con derrotas os traeré un super mazo Ahora os voy a mostrar el que yo estoy usando y daros unos consejitos para que los pongáis en práctica También al final del vídeo voy a sacar los dos ganadores de Paz Diamante del anterior vídeo que teníais que comentar Y dar like, evidentemente ya sabéis todos si estáis en este vídeo por qué es Y también deciros que el jueves voy a hacer un directo donde voy a regalar más Paz Royale 4 Paz Royale, voy a regalar skins de torres del esqueleto gigante y más sorpresas, más regalos Así que no os lo perdáis porque vienen más regalos para vosotros al canal Y ahora chicos vamos a comenzar Voy a mostraros, aquí vamos a ver el mazo, vamos a ver el desafío, ya lo he estado probando como os he comentado Y voy a poner esto por aquí y vamos a ver qué tal se nos da Mira, yo estoy usando este mazo directamente, que es el mazo que yo uso en el camino de leyendas Que me va muy bien y creo que va a subir copas también, vale, va vivo y en todos los sitios Es el que usa Mohamed Light, lo que pasa que él usa aquí el espíritu sanador, vale Y no sé si aquí Barbaril, pero bueno, yo lo demás me gusta más con esos hechizos porque defiendo mejor Vamos a probarlo y os voy a decir el primer tip El primer consejo es que no cojáis el primero la calabaza, el truco o trato Si podéis esperar a que vuestro rival lo haga, si no lo hace pues ya hacerlo Pero así ya sabéis lo que sale y vais a hacer algo que os va a beneficiar mucho más Si vuestro rival no lo hace pues evidentemente pues os tenéis que arriesgar, vale Vamos allá, vamos a verlo porque es muy interesante, muy divertido Bueno, creo que, no sé, es un desafío algo diferente Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta, que también es otro consejo Es poner un mazo que dominéis, vale Un mazo que vosotros os sintáis cómodos, vale A ver si lo puede coger No, no lo ha cogido, vale Voy a tirar las flechas, pero... Vale, voy a tirar esto por aquí Y directamente tiramos esto aquí porque Ese dragón infernal no va a parar el ariete, vale Con lo cual... Lo paró el otro, vale Lo paró el wey No sé si cogerlo Voy a intentar cogerlo, vale A ver, voy a decirme la juego Si hay suerte, pues mira, cuatro delixir Muy bien Cuatro delixir, así que genial Vamos a hacer aquí esto Vamos a dar aquí, pim pam, pim pam, pim pam Vale, tiramos esto por aquí Que sepáis que podéis coger Se me ha olvidado deciros El, digamos, el del rival, vale Podéis coger la calabaza del rival Muy importante Mirad, acaba de dar cuatro delixir Con lo cual voy a escoger Mirad, a ver si ese wey Voy a coger aquí esto Vale, y me da cuatro delixir Porque lo ha cogido él Muy bien Y por aquí vamos a repetir otra vez La acción de antes Solamente que ahora voy a apoyar más A intentar matar a ese wey, vale Bien Él ha hecho lo mismo, vale Pero mi arquero, pues Está haciendo destragos Bien, nos ha dado dos veces seguidas Cuatro delixir Y ahora No lo coge el amigo No sé si arriesgarme Porque ya nos ha dado dos veces Cuatro delixir Con lo cual es muy raro Que nos dé algo bueno dos veces Pero bueno Nos vamos a arriesgar Venga Nos vamos a arriesgar Vamos a tirarlo encima Pum Bueno, furia No está mal Vale, no está mal Furia Bien, vamos a tirar la reina arquera Aquí directamente Nos tenemos que guardar los bárbaros Para su gigante eléctrico Porque ya sabéis que le revienta Con lo cual, genial Y directamente Pues no sé si me va a tirar Vale Bueno, tiramos esto por aquí Y bueno Vamos a intentar Voy a intentar A ver si me da el clon A ver si ahí me da el clon Ah no, me da una peca Voy a intentar Intentar cogerlo Lo de él A ver si consigo Cogerlo de él Porque me va a dar la peca A ver si puedo cogerlo Con el fantasma Porque si me da otra peca Ah no tío Qué pena Me podía haber dado la peca Y hubiese cogido la de él Habría sido genial Vale Pero mirad Me va muy bien Porque le estamos reventando Le estamos reventando Necesito a mi reina Aquí Mi reinecita Preciosa Ahí está Y le estamos reventando A ver si no me la mata Mmm Me la mató Bueno Yo creo que Vamos a tirar esto por aquí Para dar a los dos Directamente Y Bum 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 Vale Genial Y aquí matamos con esto Matamos con esto también Vale Y directamente Voy a intentar A ver si me sale ese clon Mmm ¿Qué me ha salido? No sé lo que ha salido ¿Vale? Esto por aquí Ahí Vale No importa Porque ese ariete Creo que incluso llega Y ganamos Uy no Jejeje Qué bueno Bueno Vamos a ganar igual Porque mirad Tiremos esto por aquí Vale Tengo flechitas Con lo cual Vamos a tirar un zap Y ciclamos Y esto por aquí Las flechas Y ya ganamos ¿Vale? Con lo cual Hemos ganado No importa Pero Está muy interesante No nos ha dado Nada malo He tenido mucha suerte Porque ya sabéis Que os puede dar Un Larry Y no nos ha dado Nada malo Vamos a probar Otra partida A ver si nos daría Algo malo Y Vamos a arriesgarnos mal Más Vamos a ver Vamos a ver Vale Voy a tirar No La bomba La bola de fuego Qué bueno Bueno chicos Como veis Pues A veces es malo ¿Vale? A veces es malo Y te reyenda Bien ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Pues A ver Lo que he dicho antes Hay que esperar A que lo coja el rival ¿Vale? Vale No sé si arriesgarme Voy a arriesgarme A ver qué pasa ¡Ope tío! Otra vez No No me fastidies Dos veces Nos ha tocado la bola Vale Esto va a morir Así que no importa Vale Vamos a hacerlo otra vez A ver si ahora No nos tocaría la bola Porque madre mía Tres veces ya Bueno es furia Mirad Qué bien Lo voy a usar Para coger esto ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Y tiene furia Genial Hacemos ahí Porque tiene furia Con lo cual Llega Muy bien Muy bien Muy bien Hemos aprovechado Lo que os he comentado Que lo cogiera nuestro rival ¿Vale? Vamos a tirar ahí flechitas Genial Y nuestro arquero Por aquí Por favor Trae Ahí está Y tiramos flechitas Muy bien Bueno nos ha hecho daño Pero bueno Menos de lo que yo esperaba Bueno no creo Voy a ver si nos dan Los cuatro delixir Ahí está Oh tío otra bomba Pero de que van Ya van tres veces Bomba tío Tres veces la bomba No me lo puedo creer No, salta ahí Vale Ahí está Vale Tres veces la bomba Tío No me lo puedo creer Bueno Ya no sé si arriesgarme Porque como me toque otra vez Pues Pues no sé Vale Clon 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 Ah ya se acabó Bueno tiramos esto por aquí Tiramos esto por aquí Vale Genial Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Matamos todo Muy bien Aquí unas flechitas Genial Muy muy bien Porque ahora va a tirar Directamente ahí Eso Yo voy a tirar esto Por el otro lado Voy a hacer la habilidad Vale Aquel ariete yo creo que Impacta Genial Voy a tirar aquí A ver si me saliese el clon Por favor Ah no Una peca tío Eh no 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 Pero no quiero que me lo maten Vale 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 Tiramos esto por aquí Genial Vale Aquí la reina Bien Vamos a hacer esto Muy bien Esto por aquí Hacemos la habilidad Vale Y vale A ver por aquí Vamos a tirar esto aquí un zap Porque si no nos va a ganar Vale Esto por aquí Genial Y no No me la mates tío Vale Vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Y el zap preparado Porque seguramente Nos tire la La pandilla Ahí está Muy bien Y creo que Eh Creo que incluso ganamos Eh Porque voy a tirar las flechas Y ganamos Que remontada Que remontada Se pensaba que me iba a ganar Ya me estaba poniendo ahí emotes Como diciendo Gracias Gracias Y pues toma amigo Te gané Bien chicos Ahora vamos a sacar los ganadores De los dos Para Royal Diamante Vale Os voy a decir Cómo lo vamos a hacer Vamos a ir por aquí Nos vamos a Google Vale Y aquí está el vídeo Donde teníais que Evidentemente estar suscritos A mi canal Eh Poner un comentario Dar like Al vídeo ese Tenéis Los requisitos Vale Bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a copiar La url De ese vídeo Vale La copiamos Nos vamos a la página Sortea2 Para hacer sorteos Vamos a un sorteo De Youtube Le vamos a poner La url Directamente De mi vídeo Y nos dice Que tiene 1905 comentarios De los cuales Detectados Válidos Son 1743 Porque son 1743 Comentaristas Ha habido gente Que ha repetido Comentarios Pero que sepáis Que él lo hace Sobre los comentaristas Porque si no Pues se podría hacer trampa Vale Bien Vamos a poner aquí Dos ganadores Para sacar Los dos ganadores A la vez Y le vamos a dar Al botoncito Y tendremos Los dos ganadores Del Paz Royal Diamante De los dos Paz Royal Diamante Gracias a Mis dos Patrocinadores Que son Carlos Varela Y Escape Vale Los dos Son los que van a entregar Este Paz Diamante Muchas gracias A los dos Bien Vamos allá En 3 2 1 Le pegamos Damos aquí Y los dos Ganadores Son Carlos Pinos Zumba Que puso Gracias a los Patrocinadores Y suerte a todos Manuel Peña Si gracias Sergio Y a los miembros Del canal Estos dos amigos Han ganado Un Paz Diamante Cada uno Os recomiendo Que no me intentéis Engañar Porque ya ha habido Gente que me ha Intentado engañar Porque evidentemente No podéis No podéis Porque estos dos Ganadores Tienen una URL Única Que yo Evidentemente Comprobaré Cuando me escribáis Vale Si os fijáis Pues evidentemente Yo le voy a pinchar Aquí después Y Youtube Me va a dar Su URL Única Vale Con lo cual No me podéis Engañar No lo intentéis Chicos No lo intentéis Porque ya ha habido Gente que lo ha intentado Y no le ha salido Bien Y hasta aquí El vídeo Comunicaros Gracias a todos Por participar Va a haber más sorteos De motes De skins Más cositas Para vosotros En otros vídeos También deciros Que en el directo Del jueves Pues ahí Voy a regalar 4 pas diamante Más skins Más más sorpresas Que va a haber Más regalos Para vosotros No os perdáis Ese directo Porque va a ser Épico Así que chicos Ponerme la palabra Por ejemplo Carta Para yo saber Que habéis visto Completo Y el vídeo Hasta el final Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo 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 Vídeo